Grabando. A ver, ¿esto qué es? Rojo. A ver. ¿Te puedo cantar? ¿Qué puedo cantar, Granada? Sí, creo. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasías. Mi cantar, flores de melancolía. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros. Mujer que conserva el engrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas, de suave fragancia que le diera marco a la virgen morena. Granada, Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. No te espere. ¿Eh? Mira, ahí lo tienes en la piel. Te he cambiado los guantes. ¿Qué? Te he cambiado los guantes. Te he cambiado los guantes, que se van a manchar por lo menos este. Se van a manchar todas las... Pero ya está aquí. Ya está aquí. Gracias. ¡Súper! Gracias. 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 Maripelpa, contame una verdad, una sola verdad, y te daré mi amor. Querés que te diga la verdad, dijo la mina asustada. Si, yo quiero la verdad, pues la verdad no te la amo, y te engaño con Don Pepe, que es un ciudadano ruso que tiene mucho lingote, lingote de oro macizo, que le robó al comunismo, y el pobre hombre me quiere, que me paga un sobresueldo, por cantarles mis canciones, y vos no me podés aguantar, y el pobre ruso me paga, pa' que le canten mis canciones, pero también volará con ese ruso y cuepú, que no mi amor, que el rusito, te digo que es un amor, solo quiere que le cante el horror, que la gente siempre piensa mal de todo el mundo. Bueno, esto que te canté es verdad, es una pareja, el tipo tenía unos celos, unos celos, que se moría, resulta que la tipa le iba a leer a un señor anciano, así como yo, y el tipo le pagaba un montón de dinero, claro, se da cuenta, el tipo, yo ahora no pago nada, porque todavía tengo luz en mis ojos, pero cuando pierdo la luz en mis ojos, cualquiera, porque me lia era muy importante. El tipo casi llegó a matarla, la mina, eh. La mina tenía vergüenza de decirle que yo iba a hacer eso por dinero, porque el tipo que ganaba leer era poco, era todo el problema era eso. Uy, cremoso, mi amor, me estabas escuchando, la cámara también. ¡Ay, no! Eso no lo quiero contar, yo no lo quiero contar porque era mi mamá. Ay, ay, por favor. Pincelito en mano, el nene se pintó un cuadro de cinco metros sin que nadie lo viera, sin que nadie le dijera, rajá de ahí, animal, y vení, te vamos a estudiar. Hola, hola, nena. Esta noche voy a comer como un animal. Me está volviendo el mismo espíritu, ¿no? ¿Está volviendo el apetito? No, sí, no sabes que sí. ¿Y cuando se ha pasado el invento de...? No, lo que... Esto, que me hacían mal todos los días, hoy me está dando un hambre y me mata. Me abrió el apetito, ¿no? Me voy a comer la ciudad. A Carlos el otro día le salió mal el cuento porque pensó que los franceses eran boludos. Sí. Que no iban a entender el chiste de Rajoy y Podemos y... Claro, ay, no, no. Qué boludo. Me trofeo el chiste. Yo piso hacer popular para el señor. Sí, porque... Al final dijo un francés, un alemán y un español. Claro, porque... Ahora vamos. Se dice un francés, sí. Qué boludo. No, no hay que ceder. 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 Y si no me entiendo, hoy ya estoy de castellano, que acá tengo a la profesora Clemón Longy, que así como le enseña francés, le enseña cualquier idioma que usted necesite para su viaje de comercio. Bueno, algunas palabras de amor le enseñará. Entonces usted puede aprovechar las clases de francés con Clemón Longy, aprendiendo las palabras de amor necesarias para conquistar a una mujer. No a una francesa típica, pero de esos países que hablan el francés más o menos, se te habla más o menos de un francés. Y sabe decir... Un buen amor. 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 Entonces, yo viví con él y estaba en la presa. Eso sería un programa de televisión, la clase de francés. ¿El francés? Si sobre todo si eres tú el alumno. Me la vas a mi cómodo... Se, sobre todo si eres tú el alumno. Por eso es lo que digo, da gracia a mí, que yo soy un alcornoque, y si aprendo yo a decir tres palabras en francés, te llenas de clientes. Inglés maté a cuatro profesoras de inglés, pero la maté de verdad, y una empecé cuando tenía ocho años. No quería. Yo aprendí tanta mierda con por qué no iba a aprender mi idioma. Pero no me gustaba el ingeniero de hablar en los norteamericanos. Yo tenía un odio ancestral, dos veces me invitaron a Estados Unidos y no quise ir. Ahora estoy arrepentido, estoy arrepentido de todas las veces que dije que no. Porque la tipa quería que yo administrara los pozos de petróleo, pero dos pozos de petróleo. Yo después me conseguí un administrador, me seguía haciendo la paja, y los pozos de petróleo yo lo quedaba para un administrador y para mí seguro. No, me querés hacer cambiar de profesión, le dije. Era un pendejo, todavía no tenía profesión. Sí. Bueno, era poeta, ¿no? Era poeta, ¿no? Era poeta. Pero qué risa, es la tipa que le da todas costas. Era poeta. Era poeta. Era poeta. Era poeta. Era poeta. Era poeta. ¿Y ahora no puedo acercarte. Era poeta. Era poeta que le da todas. Era poeta que lo que yo no he dejado aquí. Era poeta. No, 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 mira. Era poeta que le quedzkou. Era poeta que le da todas. Esta poeta que le da todas las cosas que le da. Quiero retrasse. ¡Menaza! Estamos en 2015. ¡En el 15! ¡Estamos en la puta que te parió! ¡Vamos a casar acá! ¿Que pusiste 14? ¡Claro! ¡Fallido! ¿Por qué? Estamos en el 15, boluda. Estamos en el 2015, boluda. Ya tenés como 55 años vos. ¿Cómo? Que voy a cumplir 56. ¡Que voy a cumplir 56! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!